En una ceremonia especial, el presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado, colocó la primera piedra de la construcción de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Público de Canta, cuyo monto de inversión es de 3 millones 81 mil nuevos soles. Un día especial, les comentaré que hoy llegué a Canta a las 4 de la madrugada, salí de Huacho a las 12 de la noche que estaba despachando y a las 4 hemos estado aquí en Canta por varios motivos. Primero, que para mí me considero importante, es la colocación de la primera piedra de este instituto porque el poder más importante que tiene el ser humano no es el económico, no es el militar, no es el político. El poder más importante es el poder del conocimiento y tenemos que darle ese poder a nuestros jóvenes aquí en Canta. En un plazo de seis meses, esta obra de envergadura será entregada a favor de cientos de jóvenes de las diversas localidades de esa provincia, quienes contarán con una infraestructura adecuada para lograr su desarrollo profesional. Canta, como lo ha expresado nuestra directora en estos últimos años, ha sido olvidado por los gobiernos nacionales o los gobiernos regionales. ¿Y eso ha llevado a qué? A una migración. Mucha gente ha migrado. Muchos jóvenes han desertado de estudiar en el nivel secundario o en el instituto. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobernantes en la región? En este caso, como presidente, es fortalecer la educación técnica en las zonas altoandinas. Por eso es que se ha decidido y se está invirtiendo aquí 3.081.584.66 nuevos soles. Minutos antes de la ceremonia, el titular de la región Lima visitó las instalaciones donde la entidad regional viene impulsando el proyecto de criadero de truchas en el distrito de Guaros por un monto de 64.000 nuevos soles. En ese lugar, los beneficiarios le obsequiaron truchas que en ese momento fueron capturados de las piscigranjas.